A esta tierra los conduje así, he viajado lejos Lo que aprendí soy yo y más sin me llamar Exterior nuestra voz es clamor desde la luz Contenidos y leal, siempre que sube y baja Y contigo yo sigo el camino hasta enviarme Sabré enfrentar lo que vendrá Yo soy Moana